¡Alguien está lanzando fuegos artificiales! ¿Quieren salir ahora? Sí. Primero comencemos la hoguera porque oscurecerá pronto. Vamos a hacer una hoguera, asar unos hot dogs y lanzaremos fuegos artificiales para más tarde. ¿Están listos, chicos? Sí. Creo que vamos a lanzar algunos fuegos artificiales afuera. Recuerdo haberlo hecho con mis hermanos cuando era niña. Nos lanzábamos bombas de ruido a los pies, gritábamos y nos reíamos. No sé cómo es la versión adulta para eso, pero... Ellos tampoco saben, así que vamos a intentarlo. Olivia, es más divertido si estallan en tu mano. ¿No duele? No, para nada. ¡Uh! ¡Eso no duele! ¿De verdad? ¿Quién tiró eso? No es justo. Ethan empezó a tirarnos las bombas de ruido. Creo que... me quemó en algunos lugares, pero él... él no se detuvo. No a la cabeza, Ethan. Y no en esta zona. Oye, Ethan, no a tu esposa. No a tu esposa. No debajo del cinturón. No a tu esposa. No es el tradicional 4 de julio con un desfile, pero estaba muy feliz porque ellos se veían muy felices. No podía estar con ellos sin sentir emoción. ¡Au! Ya dijimos que no en el cuerpo. ¡Au! Oye, no. ¡Oye, no! ¿Saben algo deberíamos brindar? Quiero brindar por nuestro primer 4 de julio y también por aprender e investigar y educarnos más y ser mejores personas y superar las dificultades que hemos tenido saliendo más fuertes al final. Brindo por un nuevo año restaurando autos viejos y conduciendo al Gran Cañón. Por salir pronto de Cairo. Por favor, tóquenlo. Por mi vida de soltero. Me divierto siendo soltero. Creo que ese es un buen plan. Estoy orgullosa de ti. Estoy tan orgullosa de ti. Estoy soltero ahora y la verdad, desde que mi ex y yo terminamos, creo que veo las cosas de manera diferente solo porque experimenté una relación muy cercana con alguien y siento que eso me hizo darme cuenta de que necesito aprender más antes de tener algo tan serio. Pensé que la amaba y que ella me amaba, pero no pensé en los demás. llegué a considerar casarme. Más que nada porque pensé que la primera persona por la que sientes algo es con quien debes casarte. Porque eso es lo que mis padres nos enseñaron o nos hicieron pensar. Pero no estoy listo para algo así porque tengo mucha libertad y mucho tiempo. han sentido que su educación era tan estricta con las relaciones y lo que era apropiado y lo que no lo era que ahora eso es un obstáculo porque vieron que está bien ser joven y tener citas. Sí. Mis padres siempre decían Dios te mostrará con quien debes casarte. y no lo dudo pero no creo que llegue sin tener una cita antes. Piensa en cuando tenía su edad y estaba tan atrincherada en todo lo que me enseñaron. No pienso en lo que me enseñaron mis padres. No tanto ahora me tomó tiempo superarlo. Sí, a eso me refería a ese periodo. Quiero ver que Micah y Mariah vivan bien y no quiero que cometan los mismos errores que Ethan y yo cometimos. Ambos crecimos en un entorno en el que no podíamos pensar por nosotros mismos y eso también se trasladó a nuestra vida en pareja porque todos tomaron nuestras decisiones. Por ejemplo, mis suegros y mis padres decidieron todo respecto a nuestras citas y lo que podíamos o no hacer y eso no es saludable. a nosotros nos enseñaron a no besarnos antes de casarnos. Sí, así es. Nada de sexo antes de casarse. Casi sin mirarse antes de casarse. Sí, casi dicen eso. Una vez mi mamá me vio besar a Olivia en la mejilla, se acercó a mí y me dijo oye, estuviste a esto de sus labios. Esas cosas lo hacen aún más incómodo. Sin tocar y sin sentir algo antes de casarse. Una razón por la que Ethan y yo nos casamos tan jóvenes fue porque estábamos hartos de las restricciones. No podíamos enviarnos mensajes hasta el compromiso y cuando empezamos a salir podíamos hablar por teléfono por una hora cada tres meses. Era muy estúpido y es una de las razones por las que nos casamos tan pronto porque queríamos dejar eso. Hay una cita que me encanta que dice una mujer fuerte puede hacerlo todo sola pero un hombre no la dejará porque debe ser capaz de hacerlo todo sola pero alguien que te ama mucho estará ahí contigo. Al escuchar lo que le pasó a mis hermanos quiero ir lento en mi relación con Max para que no cometamos los mismos errores y perdamos algo especial. Porque creo que incluso Ethan y yo no pensamos muchas cosas por nuestra cuenta y me arrepiento por eso me gusta escuchar la perspectiva de cómo están ahora. Sí, eso es algo que he intentado aprender quiero pensar en lo que pasaría antes de actuar. Y pueden aprender de nosotros hemos cometido errores y pueden ver nuestra relación y decidir que no les gusta eso está bien pueden aprender de nosotros. Honestamente ustedes han sido los mejores modelos porque todas las relaciones son difíciles pero verlos madurar juntos y avanzar ha sido un alivio de verdad que lo es. Somos familia todos cometemos errores hay que enmendarlos estoy muy feliz de tenerlos a ambos como hermanos puedo decir que eres mi hermana sí, soy tu hermana sí y no 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 no